Música Continuamos con todos ustedes, como yo siempre les digo, hay que apostar a lo positivo en los próximos días va a haber un evento en Barquisimeto para exportación si, en Barquisimeto para exportación y para ello vamos a contactar a Rafael Zapata, él es de la Cámara Venezolana y Dominicana a la exportación, buen día, buen día señor Zapata Muy buenos días Cuéntenos las expectativas que tienen ustedes para el tema de exportación desde Barquisimeto Bueno, este evento está pautado para los días 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 porque entramos dentro del marco de esta actividad, más allá de un antenado de seminarios pero siempre nos ha relacionado a la importación de los agonarios en nuestro país los aspectos reales, naturales ecobáticos nos ha acompañado a una delegación de empresarios dominicanos, especialmente del sector importador de las agonarios de la construcción, de las agonarios eléctricos, en fin, de diferentes sectores también como también otros empresarios de otros sectores tenemos la intención que tenemos que ser muy provechoso especialmente porque la construcción dominicana es un destino que debe ser el tema de impunidad Ajá, señor Zapata, disculpe Podría orientarnos Señor Zapata, disculpe ¿Podría orientarnos sobre qué debe cumplir ese emprendedor, ese empresario que desea exportar? Bueno, más allá de los agonarios que se establecen en Venezuela los requerimientos para exportar desde la planta hasta el puerto es importante, específicamente, que en este encontrón tenemos la participación de terceros de la materia que puedan orientar a los exportadores más allá de especialmente, que no tienen experiencia exportadora y en cuanto a la república dominicana también le explicaremos cómo es el proceso de aduana en el puerto dominicana y cuál es el proceso muy sencillo que todo esté automatizado ¿Hay algún producto en especial que usted sugiera de su experiencia que son los más sensibles para lograr colocarlos en el comercio exterior? Hechos en Venezuela Sí, dado el crecimiento del sector conducción más allá de los sectores, como la manufactura, etc. etc. Hay una demanda muy fuerte de materiales de construcción rapes, de trigo, tubos de ACVT, puertas, ventanas, materiales eléctricos, insumos todo lo que es para el sector de construcción ya que en la república dominicana se ha disparado la construcción tanto de los sectores físicos, tanto de los sectores vivientes y realmente los importadores dominicanos se han dado cuenta que aquí en Venezuela hay ofertas muy buenas y a precios de competencia Ok, ¿cuál sería entonces el perfil que ustedes aspiran conquistar de cara a los próximos días de los empresarios o de quienes decidan participar en estas actividades? Bueno, como se dice, un rato esta actividad es muy completa porque en su programa contemplamos primero un seminario conocimiento sobre negocios y nacionales que es muy importante para todos los sectores posteriormente y a continuación sigamos con las metas de trabajo y arrosas de negocios donde los dominicanos presente en el evento entrarán en contacto con sus contrapartes venezolanas a fin de evaluar la posibilidad de que se dé un intercambio entre las partes Perfecto, un millón de gracias al señor Rafael Zapata él forma parte de la Cámara Venezolana Dominicana en los próximos días estaremos andando sobre esto porque desde acá en la Corporación Somos apostamos al desarrollo al crecimiento del país y si hay la posibilidad de que usted pueda sus productos ya escucharon más o menos las áreas colocarlo fuera pero no sé yo les digo una vez hay requerimientos técnicos y legales no es que usted va a andar y meter todo en un bolso y se va para el otro lado no, no, no el sistema de maletero eso no funciona hay que ser bien organizado cumplir con todos los requerimientos tanto de los ministerios acá en Venezuela como de los impuestos y resolver el tema allá porque allá hay otra legislación nosotros revisamos ya a esta hora meridiano.com.be vamos a meridiano para que nos muestre lo que es la información Gleyber Torre la sigue matando el infielder de los Yankees de Nueva York sigue haciéndolo bien Martínez fue elegido el MVP del All-Star Game de la Major League Soccer Joseph Martínez bueno lo ha hecho todo Joseph lo ha hecho todo seguimos en meridiano Venezuela Uruguay Argentina muestran su hegemonía en el Cotif Neymar se incorpora a la concentración del Paris Saint Germain por cierto que Guaros perdió ayer una ventaja de 20 puntos vale y se perdió hermano Severev se enfrentará en octavos en el final de Washington esto es tenis Gareca llega a Lima para definir su futuro con el seleccionado peruano Argelia designó a su nuevo entrenador Franklin Barreto la votó en triunfo de los atléticos sobre los azulejos con tremenda remontada Trotamundo se le adelantó a Guaros en la final del baloncesto por cierto que terminó siendo una pelea una pelea en el VIP del 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 fórum de Valencia donde vimos el video está está vinculado por ahí donde Chenique tiene que junto con su esposa apoyar a tratar de calmar los ánimos se fue de control lo que pasó allí seguimos en más en meridiano Nathalie Grimán conquistó el oro en lucho centroamericano de Barranquilla en béisbol de las grandes ligas Marvin González en camino el triunfo de los astros sobre los marineros de Seattle sigue teniendo inconvenientes Félix Hernández y acá lo que le decía Gleyber la sacó dos veces y llegó a 17 honrones Venezuela ganó una de plata y cuatro de bronce en el judo de los centroamericanos Carlos Correa comenzará tarea de rehabilitación para los astros y bueno la vinotinto sub-20 venció al murciana en Cotif nosotros vamos ya al final ¿no? ¡anchale! si tenemos video musical dicen por aquí gracias Gerardo gracias por el número que termina en 473 gracias por el comentario es el título personal pero gracias si vale era buen amigo muy buen amigo nosotros nos vamos de nuevo ha sido un placer estar estos 90 minutos de información con todos ustedes mañana viernes será un tema de mayor endorfina lo que vamos a tener mañana acá en Buenos Días el tema musical para despedirnos es ¿quién? Simón Díaz tonada de luna llena está toda esta semana es para Simón Díaz vamos que tengan un feliz día yo vi de una garza mora dándole combate un río así es como se enamora tu corazón con el mío yo vi de una garza mora dándole combate a un río así es como se enamora así es como se enamora tu corazón con el mío tu corazón con el mío luna luna llena menguante luna luna llena menguante anda muchacho a la casa y me traes la carabina y yo amate este gavilán que no me deja gallina y yo la luna la luna me está mirando yo no sé lo que me ve yo tengo la ropa limpia y de tarde la la ve la luna me está mirando yo no sé lo que me ve yo tengo la ropa limpia yo tengo la ropa limpia ayer tarde la la ve ayer tarde la la ve luna 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 llena menguante luna luna llena luna menguante luna llena menguante luna llena póngase 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 Gracias por ver el video.